Hola beyes, espero que estén muy muy bien. Yo soy Tire Naguera y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a abrir una bolsita que me envió Shein y es una bolsita diferente porque no es ni ropa, ni cosas del hogar, ni zapatos. Son cosas para las uñas. No sé lo que hay en esta bolsa y tiene bastantes cositas. Yo no escogí nada. Ellos me enviaron como que cosas para que probara y pues me gustaría probarlas con ustedes. Me gustaría abrirlo con ustedes, mostrárselos. Ahorita no tengo nada en mis uñas. Vamos a ver si puedo colocarme algo de lo que hay aquí. No voy a abrírselos así aquí porque no quiero que haya ninguna cosa alrededor. Yo voy a colocar esto en una mesa y voy a mostrarles así. Así es de la mejor manera porque ustedes pueden mirar exactamente lo que estoy abriendo sin necesidad de entretenerse con lo que está pasando pues alrededor. Es una bolsita bastante generosa. Miren todo lo que hay aquí adentro. Hay muchas cosas. Y bueno, yo estoy súper emocionada de abrirlas con ustedes. Así que si quieren saber qué tantas cositas Shein me envió para las uñas, no puedes perderte este video. Bueno, así que vamos a abrir el paquete de uñas que me envió Shein. Y vamos a ponerlo aquí a un ladito. Voy a empezar sacando cositas. Lo primero que saco es esto y es un set. Vamos a abrirlo. Un set de estas que son súper facilitas de usar. Miren, vienen así. Simplemente se mide uno la que necesita y se la pega. No son tan largas. Yo debería tratar de usarlas. Miren, ay, se ven lindas. Simplemente es buscar el tamaño adecuado y listo. Ay, esta creo que me sirve mejor para mi tipo de uña. Necesito tener, miren, no se ven mal. Ay, sí, estas vienen, miren, estas vienen así como es mi uña. Porque mi uña es súper encaracoladita. Y bueno, a mí se me abren las uñas acá. Ahorita las tengo así sin nada, nada, nada. Para que ustedes vean y para poderme probar. Estas las voy a, definitivamente, las voy a guardar para mí. 12 tamaños diferentes, que me parece espectacular. Que no son como vienen algunos paqueticos que solamente tienen las 5 uñas y si no le quedan a uno le tocó no ajustarla. Este me parece súper. Este paquete viene con otro color. Tiene marrón, blanco, rojo y negro. Espectacular. Este me lo quedo. De seguro me lo quedo porque es para mi tipo de uña. Y de esos hay otro. Este, que es del mismo y tiene 5 colores, 4 colores también. Pero 5 colores, 6. Aquí abajo hay otro. Wow, miren, 6 colores diferentes. Ay, lindos. Ay, me encanta. Me encantaría colocarme esto. Súper bonito. Bueno, esto sí me gusta. Lo que pasa es que yo tengo problemas con las uñas. Ay, este me quedaría mejor. Sí. Yo tengo problemas con las uñas porque son así demasiado curvitas. Y la mayoría de estas cosas vienen, cuando vienen curvitas, vienen muy delgaditas de acá. Y mi uña es curvitas pero son anchitas, ¿sí ven? Este me queda espectacular. Bueno, aquí van dos. Me gustan. Estos dos me los quedo. Bueno, al azar. Este es otro set. Ay, chicas, me encantaría que estuvieran por aquí cerca para que compartieran conmigo. Porque yo no me voy a gastar todo esto porque la bolsa tiene bastante. En serio, en serio me encantaría compartir con ustedes. Miren con los stickers esto. Cómo se pegan. Yo debería probar unas. Estas sí son para unas uñitas más pequeñitas. Estas definitivamente a mí no me quedarían. Bueno, unas uñitas que... Ay, sí me quedan. Miren. Se ve linda. Esta sí me queda. Súper bonita. Hasta ahora muy bien. Miren el set cómo viene. Está bellísimo, bellísimo, de verdad. Ay, viene con una limita. Y viene con el set de stickers para pegarla, el pegante. Miren la limita. Súper bonita. De verdad, chicas, me encantaría tener las setas para poder compartirle todo esto. Me encantaría. Un por otro. Aquí hay otro set como aquel. Para el mismo tipo de uña, me imagino. Trae el pegante, trae la lima igualita y trae otro diseño de uña. Lindas. En serio, qué bonitas. En serio, en serio, qué bonitas. Qué bella, miren. Súper lindas. Ay, yo no sé cuándo me voy a poner yo esto, pero las quiero probar. Estas son un set de uñas cortas. También vienen así, miren, con eso y eso. Vienen completos, listos para usar. Y son para uñitas cortitas. Bueno, por ejemplo, este estilo, este a mí no me queda. Porque son muy planas. No son enroscadas como son mis uñas. Entonces, esto, si ve cómo quedaría, a mí no me quedan. Me imagino que me mandaron muchos tipos de uñas diferentes. Y, pues, con estas no me voy a quedar porque no son para mi tipo de uña. Si ven, porque desearía que ustedes estuvieran cerca. Porque a alguien que le pueda quedar este tipo de uña, sería espectacular. Pero a mí no me queda. Voy a dejarla acá. Ay, aquí hay más de estas. De este mismo, del tipo de primero. Aquí hay otras. Aquí hay otras. Ay, qué lindas. Estas, miren. Estas son diferentes. Estas son como estiletos. Las primeras. Estas son... Coffin, creo que le llaman. Y estas son como... Estas son poco, creo que me queden. Por el tipo de uña. Vamos a abrir. Si ve esta, tampoco me quedan por una razón. Y es que tienen el ápice. Esta parte muy altica. Y no es para mi tipo de uña. Las primeras sí fueron bien para mi tipo de uña. Estas, por ejemplo, no. Mi uña es muy grande. Esta parte de mi uña es muy grande para este tipo de uña postiza. ¿Ve? Empieza a cortarse como si yo... Me tocaría hacérmela desde acá porque tengo la cama de la uña. Por eso siempre se me ven largas si las tenga corticas. Si ven, esta está cortica. La camita de mi uña es bien grandota. Por eso ustedes me ven, ay, que tengo las uñas largas. A veces no son largas. A veces... ¿Sí ven? Pintadas se ven largas porque no se nota esto. Estas no me quedan. Lamentablemente, pero las voy a ver a quién se las regalo. Si hay alguna cerca que quiera uñitas, avísenme. Yo se las hago llegar. Estas no me quedan. Van estas dos que no me quedan. Estas sí. Vamos a abrir estas. Súper bonito el color. Este video va a ser bastante largo porque todavía tengo muchas cosas ahí guardadas. Ay, linda. Miren. Esta sí me la podría usar. Qué bonitas. Estoy feliz por las que me quedan. Y voy a poder regalar las que no me quedan. Gracias, Shikin. Esta sí está que también me queda. Esta es como esta. Esta no me quedaría. Tal vez. Bueno, después las voy probando. Vamos a abrir más porque se me va a celar otro tipo de esta. Bueno, no. No hay como un número o algo como... Ay, que es tan bella. Estas están lindas también. Miren. Todas estas me mandaron. Miren. Más. Súper bonitas. Ay, qué belleza. Estoy confundida. Estas sí me las voy a quedar porque estas son para mi tipo de uña. Pero hay muchas que no me las puedo quedar. Estas me quedaron. Estas también. Y estas. Sí. Y estas también ya las pude al principio. Estas no me quedaron. Yo creo que estas tampoco me quedan. Estas sí. Estas tampoco. No, estas tampoco. Estas no me quedan tampoco. Pero tengo muchas. Así que no me voy a poner triste. Tengo muchísimas. Gracias a Dios. Tengo también estas. Miren. Vamos a abrirlas. Estas tampoco porque tienen el lápice altísimo. Estas son como estas. No me las puedo colocar. Pero están lindas. Los diseños están súper bonitos. La verdad están súper hermosos esos diseños. Aquí hay otra. Esta sí me queda. Esta es como estas. Esta. Ay, qué bello este color. Tiene el mismo problema. Se me sale. Es para uñas que tengan esto cortito. Estas. Que tampoco son para mi tipo de uña. Dice exactamente porque lo conozco. Estas son para uñas más planitas. Divino. Un francés súper fácil. Estas. Bonitas. Tampoco para mi tipo de uña. Pero hermosas. Bellas, bellas. Me gusta porque hay variedad. Hay tipos de uñas diferentes. Hay formas de uñas diferentes. Para uñas que son más planitas acá. Que son más cortitas acá. Que son más largas. Pensaron en todo tipo de uñas. La verdad me gusta. Tienen toda esta gente. O sea, ahí hay mi marbito. Vamos a ver esta. Que saltó acá. Es como para. Para acá. No, me queda grande. No, aquí. Vamos a probar con una de estas pequeñas. Esta yo creo que si ven. Este es para tipo de uña que tengan esto bien largo. Como para mí. Yo me podría poner esta. Me queda. Y se ven súper bonitas. Naturales. Me encanta que tienen. Muchos colores. Que tienen. Muchas formas. Que tienen muchos tipos de uñas. Mejor dicho. La verdad es que me encanta. Miren. Miren qué hermoso se ve esto. Súper sutil. Linda. Y al instante. Y ahí. Esto tiene un diseño de florecitas. Para las más pequeñas. Miren. Lindas, lindas. Estas también me quedan. Estas no me quedan. Porque ya les vi que tienen esta parte más altica. Igual que estas. Son del mismo tipo de uña para uña más altica. Son vales. Si tienen mucha, mucha variedad. Chicas. Está espectacular esto. Hay de dónde escoger esta. Tampoco me van a quedar por el tipo de uña que es. Están bellísimas. Bellísimas. Voy a preguntarle a mi chica si se las quiere poner. Para. Para jugar por ahí. Aquí me mandaron un paquete de. Extra. Del adhesivo. Y este tipo de uñas. Que se ven hermosísimas. Pero tampoco me van a quedar. Sé que no me van a quedar. Porque también es del mismo tipo de uñas. Así como más. Tienen para uñas que son bien altas. Y bien anchitas. Un poco más. Más. Planas. Y tienen para. Muchas también para uñas. Como la mía. Que son así demasiado encorvadas. Tipo pitillo. Tipo sorbetico. Todas estas. O sea. Tienen mucha variedad. La verdad. Estoy contenta. Me enviaron accesorios. Estas son unos diamantitos. Mírenlas. Y me enviaron estas. Que son para pegar. Como cuando uno hace uñitas de gel o algo. Una florecita. Y unas bolitas. Para hacer diseños. Y por último. Ya se acabó lo que hay en la bolsa. Me mandaron estas uñas. Estas también. Estas si me quedan. Estas son de mi tipo de uñas. Miren todo lo que me enviaron chicas. Me enviaron muchísimas cosas. Me encantó. Fueron súper generosos. En enviarme estas muestras. Para que yo les mostrar a ustedes. Díganme cuáles les gustó más. Les voy a abrir aquí. Para que se vea un poquito más. Díganme cuáles les gustó más. Yo tengo varias favoritas. Obviamente las que me quedan a mí. Dentro de esas estas. Me encantan estas. Me encantan las florecitas estas. Estas que tienen verde también. Esta me súper encantó. A pesar de que no me queda. Me súper súper encantó. Lo mismo que esta. Tienen diseños hermosos. Diseños diferentes. Están súper bonitas todas. Todas están bellas. Déjenme saber cuáles les gustó. Estas me gustan porque son súper prácticas. Como me mandaron estas. Me enviaron los stickers aparte. Y bueno. ¿Qué les pareció? A mí me encantó absolutamente todo. Yo quiero probar algo. Quiero de verdad probar estas cosas. Yo regularmente no me coloco cosas en las uñas. O sea. Yo no me hago uñas acrílicas. O no me pego uñas. Pues porque yo estoy en la casa. Y yo cocino casi todos los días. Y digo casi todos los días. Porque hay días en la semana. Que yo me escapo de la cocina. Y hago. Y dejo la comida preparada. Y solamente. Pues mezclo. Y eso. De pronto más adelante les voy a mostrar un video. Pero. Yo sí me arreglo mis uñas. Yo sí me las pinto. Y ustedes casi siempre en los videos me las ven pintaditas. Porque me gusta mantenerlas cuidadas. Y además que como me mojo tanto las manos. Si no las tengo pintadas. Se me. Descarapelan. Se me abren así hacia arriba. O se me abren en la mitad. Entonces pues a mí me toca tenerlas cuidaditas. Pero estoy contenta con esto. Y definitivamente lo voy a probar. Voy a esperar tener como un evento. Una fiesta. Espero que les haya gustado mucho. Díganme cuál fue su favorito. Me encantaría la verdad. Sortear algunas cositas. Pero a mí se me dificulta mucho. Mandar estas cosas fuera de. De Dubái. Fuera de los miratos. Porque me cuesta mucho el envío. Me cuesta demasiado el envío. Y entonces. Cuando he hecho sorteos. He hecho sorteos. Enviando los premios directamente de la página donde los compro. Porque la verdad es que me valen. Mucho dinero. A veces me sale a tenciéndola. Un simple envío. De una cosita pequeña. Entonces creo que no vale la pena. Prefiero. Cuando hago sorteos. Hacer sorteos. Por ejemplo. Que se yo. 20 euros. 20 dólares. 50. Lo que sea. Lo que sea. Que en ese momento pueda. En vez de estar mandando productos. Aunque de verdad me encantaría compartir estos productos que me envían con ustedes. Pero si alguna chica está por aquí cerca. Por los miratos. Y puede enviarme un mensajero. Para que yo le envíe cositas. Y ellos allá. Pues se hacen cargo del envío. Que la verdad es que aquí en Dubái no es muy costoso enviar de aquí a acá. Hay varias empresas que le envían a uno las cosas económicas. Entonces pues. Si alguna quiere probar algo de lo que vio. Déjenme saber. Y yo con gusto le comparto. Pero tiene que estar por aquí cerquita. Porque ustedes tienen que hacerse cargo del envío. ¿Entienden? Y pues no valdría la pena. Porque yo no creo que esas cosas. Es que esas cosas no son tan costosas. Como para pagar unos envíos tan costosos. Espero que les haya gustado este video. De verdad me encanta. Poder compartir con ustedes esto. Ya vieron el video donde les compartí. Cómo hacer un exfoliante de café para negocio. Tienen que estar pendientes. Porque voy a compartirles muchos otros videitos. De cositas que ustedes pueden vender. Pueden hacer para negocio. Para vender desde su casa. Entonces no se pueden despegar de mis videos. Porque estoy con las pilas puestas. Y tengo muchísimas ganas de compartir con ustedes. Muchísimas cositas que se me han venido a la cabeza. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense muchísimo, muchísimo. Que yo las sigo esperando aquí en Pierina Guerra. Nuestro canal. Chao. Chao.